No se me encoja de hombro, mijo, ni relinche como potro mañero. Mire siempre pa'l frente, que lo espera un largo sendero. Jamás espere que le aprieten el cinturón, pa' saber o no lo que debe. Es mejor vivir con devoción que hacerse a un lado de sus propios deberes. El hombre no se hace hombre por milagro de Dios, ni aprende solo porque nació inteligente. El hombre busca la sabiduría de quien lo crió y así sabrá salir siempre pa'l frente. Por eso le digo, mijo, que la sabiduría se aprende y caminar perdido sin rumbo fijo solo le traerán disgusto sin precedente. Nadie aprende a correr sin caminar primero, ni nadie sabe que el fuego quema. Solo cuando uno se quema el cuero y siente que se le achicharra hasta el fondo el alma. La prudencia es sabia ante toda sabiduría y la sabiduría le enseña a ser prudente. Es por eso que le pido, no gaste energía y tenga sus valores siempre presentes. Cuando comience a cabalgar la vida, nunca se apure en llegar primero. Recuerde que pa' donde va hay un viaje de ida y sus pasos lo guiarán por un único sendero. Nunca quiera ser como el bueno, ni se compare con el malo. Porque cada uno de los seres humanos guardan secretos que usted no querrá llevarlo. Aprenda a ser usted mismo en esta vida, acumulando siempre buena costumbre. Y no dependa de nadie para levantar su vida, porque usted será el autor de lo que obre. El día tiene su propia luz y la noche su propia sombra. La mentira tiene su propia cruz y su luz será su propia obra. Por eso le digo, mijo, que viva en paz consigo mismo. Porque para ser un hijo pródigo, solo será en las manos del Altísimo. No. 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 No.